¡Suscríbete! Si subidas cuantas horas han caído desde aquella primavera Si entendieras cuantos sueños he tenido simulando ser tu amigo Y hoy persisto en escribirte como cada noche desde que partiste Relatando soledades, anhelando que pidieras olvidarte Pero voy a calmar mi ser de amar, recordando mi vida hasta encontrar Esa bella manera de volver a enamorarme Recordando mis horas de ilusión, solamente tendré tu compasión Es decir, encontrar esa razón que me conviene tal Hoy persisto en escribirte como cada noche desde que partiste Relatando soledades, anhelando que pidieras olvidarte Pero voy a calmar mi ser de amar, recordando mi vida hasta encontrar Esa bella manera de volver a enamorarme Recordando mis horas de ilusión, solamente tendré tu compasión Y necesito encontrar esa razón que me convierta Sabrosito Pero con el musical ¡Datino! ¡Esto es tuyo! ¡Vicente Santiago Ruiz! ¡DJ! Pero voy a calmar mi ser de amar, recordando mi vida hasta encontrar Esa bella manera de volver a enamorarme Recordando mis horas de ilusión, solamente tendré tu compasión Y necesito encontrar esa razón que me convierta ¡Entre caso! ¡Datino! ¡Esto es tuyo!